Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare y Administrador Apostólico de Villavicencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versos 32 a 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá. Los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere, para sus adentros, mi Señor, tarde en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, solamente quien te ama te anhela, y quien te espera se duele por tu tardanza. No queremos quedarnos solamente en movimientos emotivos hacia ti, de esos que producen alteraciones físicas y psíquicas intensas, pero muy pasajeras. Queremos pasar más bien al nivel de los sentimientos hacia ti, a esas resonancias internas, duraderas, serenas y reflexivas, que se gestan solo después de un largo proceso de cercanía y afecto, y que caen bajo nuestra responsabilidad moral. Sí, Señor Jesús, queremos ser tus amigos, queremos ser tus discípulos, queremos ser de los del grupo que al desearte te buscan, al encontrarte te aman, y al amarte te siguen. Y cuando estemos al nivel del sentimiento, intensifica en nosotros la fuerza del Espíritu Santo para llegar al nivel máximo de involucramiento contigo, el amor de ágape, el amor de caridad, para orientar así todo hacia ti, para esperarlo todo de ti, para hacerlo todo en ti. Queremos ser buscadores auténticos y aguerridos de la santidad, entendida como configuración contigo. No solo queremos estar a veces contigo, sino siempre, no separarnos jamás de ti. Queremos concentrar todas nuestras energías en responderte, en abrazarnos a ti, y en no separarnos nunca jamás. Solamente cuando pasemos de la simpatía al amor, podremos experimentar la nostalgia por tu tardanza en regresar. De algún modo lo sintió así Sor Juana Inel de la Cruz cuando dijo, Siento una gran agonía por lograr un devaneo, que empieza como deseo y para en melancolía. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vende tus bienes, da limos, da y guarda en el cielo, un tesoro que no acaba, donde no roban ni hay polilla, pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también a guardar. Pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también a guardar.